De viernes a domingo se registraron cuatro hechos violentos. El viernes a primeras horas fue asesinado un hombre de entre 30 a 35 años de edad, su cuerpo localizado en el cruce de las calles Clifton y Alamogordo de la colonia Praderas del Sur. En el lugar se encontraron cuatro casquillos de 9 milímetros y seis de calibre .45 milímetros. Durante el sábado fue saldo blanco, pero el domingo alrededor de las 2 de la mañana, en Paseo de la Victoria y Camino Viejo a San José, fue localizado un hombre envuelto en una cobija. Tal como fue encontrado se lo llevaron, lo que sumaría la segunda víctima del fin de semana. Además se reportó otro hecho violento, más o menos a la misma hora, en la colonia Felipe Ángeles. En el cruce del boulevard Bernardo Norzagaray y Sombrerete, fue un hombre identificado como Noe Leandro Pérez Velázquez, quien tenía balazos en la cabeza. Además se encontró un cráneo humano en la Sierra de Juárez, en la colonia Ampliación Fronteriza Alta, cerca del Camino Real, lo que da la suma de las cuatro víctimas, que eleva a 40 los homicidios registrados en esta frontera, de los cuales cinco son mujeres en el mes de mayo. Gracias por ver el video.